Hola, soy Oscar González y quiero presentarles este programa exclusivo con Chiqui Estevez, el programa de él se llama Kieco Estre, y quiero que se la gocen y vengan conmigo para que aprendan cosas que no saben. Venga, disfrútense. Hola, soy Oscar González y aquí le presentamos a nuestro amigo Chiqui Estevez, que es del programa Guía Cuerta. Entonces le queremos hacer varias preguntas. ¿Cómo usted llegó a la conclusión de los caballos? ¿De los caballos? Bueno, mira, yo empecé en los caballos cuando yo tenía cuatro años de edad. Pues está bueno. Y ahí me regalaron un caballo pinto, pinto macrón. Ese día me enamoré de los caballos. Y de ahí entonces empecé a hacer lo mismo que tú haces, a competir en los eventos de giné. Hasta que me llegó la edad de retirarme. Y entonces ahí empecé ya como criador de caballos. De la parte de criador de caballos, pues entonces pasé a portar a la asociación de Adopaso. De ahí fui y di mi primer paso en cuanto a la narración de los eventos. Y de ahí ese guía de Dios me ha permitido tener hoy al guía de cuesta para llevar educación, para fomentar el deporte y para integrarnos a los niños como tú. Y también queremos hacerle otra pregunta. ¿Cómo usted llegó a seguir ese programa del guía de cuesta? Esa es una larga historia, pero voy a resumirla. Mi hermano, que va a descansar, en el año 2005, tuvo la idea de que se hiciera un programa de alto nivel, de alta calidad, para llevar la difusión y la promoción del caballo en todo el mundo. A raíz de los inicios, yo ingresé con él ayudándolo, haciendo una sección que en aquella época se llamaba a las cosas del chiqui y los caballos. Y después, entonces, seguí colaborando en entrevistas, reportajes, a la hora de la partida de mi hermano, pues entonces yo quedo con la gran responsabilidad de seguir su trabajo. Y hoy, mi ecuestre sigue llevando los deseos que él tenía, y yo haciendo los esfuerzos necesarios. No tenemos más nada que hablar, más nada que hablar tenemos. No me queda nada. No le queda nada más. Bueno, pues después de la entrevista, porque usted es moderador, usted es dueño del programa aquí. Adiós, mis amigos.